Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Entra aquí dentro del canal y ve la lista de reproducción para acceder a los demás episodios por orden, numerados desde el comienzo. Déjame un like y un comentario si te ha gustado y qué otros títulos quieres que vayamos grabando. Kip Chalmers soltó un taco cuando el tren dio un bandazo y derramó su cóctel sobre la mesa. Él se desplomó hacia adelante con el codo en el charco y dijo Malditos sean estos ferrocarriles, ¿qué pasa con sus vías? Cualquiera pensaría que con todo el dinero que tienen las podrían arreglar un poco para que no tuviéramos que zarandearnos como granjeros en una carreta de heno. Sus tres compañeros no se tomaron la molestia de contestar. Era tarde y se habían quedado en el salón simplemente porque se necesitaba un esfuerzo para retirarse a sus compartimentos. Las luces de la sala parecían débiles ojos de guay en una niebla de humo de cigarrillo empapada de olor a alcohol. Era un vagón privado que Chalmers había exigido y obtenido para su viaje. Estaba enganchado al final del comet y oscilaba como la cola de un animal nervioso al enroscarse el comet por las curvas de las montañas. Voy a hacer campaña por la nacionalización de los ferrocarriles, dijo Kip Chalmers, mirando desafiante a un hombre pequeño y canoso que lo miró sin interés. Esa va a ser mi plataforma política. Tengo que tener una plataforma para mi campaña. No me gusta Jim Taggart. Parece una almeja pasada por agua. Al infierno con los ferrocarriles. Es hora de que asumamos el control. Mejor vete a dormir, dijo el hombre, si es que esperas parecer algo remotamente humano en el gran mitín de mañana. ¿Crees que lo lograremos? Tienes que lograrlo. Sé que tengo que hacerlo, pero no creo que lleguemos a tiempo. Este maldito caracol superespecial lleva horas de retraso. Tienes que llegar ahí, Kip, dijo el hombre amenazadoramente en esa obstinada monotonía de lo irreflexivo que afirma un fin sin preocuparse de los medios. Maldito seas, no supones que lo sé. Kip Chalmers tenía el pelo rubio, rizado y una boca sin forma. Provenía de una familia semirrica y semidistinguida, pero se burlaba de la riqueza y de la distinción de una forma que implicaba que solo un aristócrata de alto rango podría permitirse tal grado de cínica indiferencia. Se había graduado en una universidad especializada en criar ese tipo de aristocracia. La universidad le había enseñado que el objetivo de las ideas es engañar a quienes son tan estúpidos como para pensar. Se había abierto paso en Washington con la gracia de un ladrón, escalando de un departamento a otro como si fuera de una cornisa a otra en una estructura en desmoronamiento. Estaba considerado como semipoderoso, pero sus modales hacían que los legos lo confundieran nada menos que con Weasley Moach. Por razones de su estrategia particular, Kip Chalmers había decidido meterse en la política popular y postularse como legislador por California, aunque no conocía nada sobre ese estado, excepto la industria cinematográfica y los clubes de playa. Su gerente de campaña había hecho el trabajo preliminar y Chalmers estaba ahora camino de verse cara a cara con sus futuros electores por primera vez en un mitín pregonado a bombo y platillo en San Francisco la noche del día siguiente. El gerente había querido que él saliera un día antes, pero Chalmers se había quedado en Washington para asistir a un cóctel y había tomado el último tren posible. No había mostrado ninguna preocupación por el mitín hasta esa noche, cuando se dio cuenta de que el Comet llevaba seis horas de retraso. A sus tres compañeros no les importaba su estado de ánimo, lo que les gustaba era su licor. Lester Tuck, su gerente de campaña, era un hombre pequeño y entrado en años con una cara que parecía hundida por un golpe y que nunca se había recuperado. Era un abogado que, algunas generaciones antes, habría representado a carteristas y a gente que simula accidentes en los locales de empresas ricas. Ahora descubrió que podía tener más éxito representando a hombres como Kip Chalmers. Laura Bradford era la actual amante de Chalmers. A él le gustaba ella porque su predecesor había sido Weasley Moach. Era una actriz de cine que se había abierto camino a la fuerza, pasando de ser una actriz de segunda a ser una estrella incompetente, pero no durmiendo con los ejecutivos de cine, sino tomando el atajo de larga distancia de dormir con burócratas. En las entrevistas de la prensa, ella no hablaba de glamour, sino de economía, y lo hacía en el estilo beligerante y recto de un tabloide de tercera categoría. Su economía consistía en la afirmación de que tenemos que ayudar a los pobres. Gilbert Kate Worthing era un invitado de Chalmers, por alguna razón que ni uno ni otro podían discernir. Era un novelista británico de fama mundial que había sido popular 30 años antes. Desde entonces, nadie se había molestado en leer lo que escribió, pero todo el mundo lo aceptaba como un clásico viviente. Había sido considerado profundo por decir cosas como libertad. No hablemos de libertad. La libertad es imposible. El hombre nunca puede estar libre de hambre, de frío, de enfermedades, de accidentes físicos. Nunca puede estar libre de la tiranía de la naturaleza. Entonces, ¿por qué debería objetar contra la tiranía de una dictadura política? Cuando toda Europa puso en práctica las ideas que él había predicado, se fue a vivir a Estados Unidos. A lo largo de los años, su estilo de escritura y su cuerpo se habían vuelto flácidos. A los 70 años de edad, era un anciano obeso con el pelo teñido y una actitud de cinismo desdeñoso, adornado por citas de yoguis sobre la futilidad de todo esfuerzo humano. Kip Chalmers lo había invitado porque invitarlo le había parecido que era algo distinguido. Gilbert Kate Worthing había ido porque no tenía ningún otro lugar a dónde ir. Maldita sea esta gente del ferrocarril, dijo Kip Chalmers. Lo están haciendo a propósito. Quieren arruinar mi campaña. No puedo perderme ese mitín. Por el amor de Dios, Lester, haz algo. Lo he intentado, dijo Lester Tuck. En la última parada del tren, Tuck había intentado por teléfono en larga distancia encontrar transporte aéreo para completar su viaje, pero no había vuelos comerciales programados en los próximos dos días. Si no consiguen que llegue a tiempo, les arrancaré sus cabelleras y su ferrocarril. No podemos decirle a ese maldito maquinista que se dé prisa. Se lo has dicho tres veces. Haré que lo despidan. Solo me ha dado un montón de excusas sobre todos sus enredados problemas técnicos. Yo espero transporte, no excusas. No pueden tratarme como a un pasajero cualquiera. Espero que me lleven a donde yo quiero y cuando yo quiero. No saben que estoy en este tren. A estas alturas ya lo saben, dijo Laura Bradford. Cállate, Kip. Me aburres. Chalmers volvió a llenar su vaso. El vagón oscilaba y la cristalería tintineaba débilmente en los estantes del bar. Los parches de cielo estrellado en las ventanas seguían balanceándose bruscamente y parecía como si las estrellas estuvieran tintineando unas contra otras. No podían ver nada al otro lado del ventanal de observación al final del vagón, excepto los pequeños halos de faroles rojos y verdes que marcaban la parte trasera del tren y un corto trecho de raíl alejándose de ellos hacia la oscuridad. Un muro de roca estaba haciendo una carrera con el tren y las estrellas se sumergían de vez en cuando en una brecha repentina que perfilaba, muy por encima de ellos, los picos de las montañas de Colorado. Montañas, dijo Hilbert Kate Worthing con satisfacción. Es un espectáculo de ese tipo el que nos hace sentir la insignificancia del hombre. ¿Qué es ese presuntuoso pedacito de raíl que los crudos materialistas están tan orgullosos de construir comparado con esa grandeza eterna? No más que el hilván de una costurera en el dobladillo de la prenda de la naturaleza. Si uno solo de esos gigantes de granito decidiera desmodronarse, aniquilaría este tren. ¿Por qué iría a decidir desmodronarse? Preguntó Laura Bradford sin ningún interés en particular. Creo que este maldito tren está yendo más despacio, dijo Keith Chalmers. Esos desgraciados se están desacelerando a pesar de lo que les dije. Bueno, son las montañas, ya sabes, dijo Lester Tuck. Al demonio de las montañas, Lester, ¿qué día es hoy? Con todos esos malditos cambios de horario no puedo decir qué día. Es el 27 de mayo, suspiró Lester Tuck. Es el 28 de mayo, dijo Gilbert Kate Worthing mirando su reloj. Ahora pasan 12 minutos de la medianoche. Jesús, gritó Chalmers. Entonces el mitin es hoy. Sí, dijo Lester Tuck, no llegaremos, vamos. El tren dio una sacudida más fuerte, arrebatándole el vaso de la mano. El ligero sonido que produjo al chocar contra el suelo se mezcló con el chirrido de las bridas de las ruedas, rasgando contra el raíl de una curva pronunciada. Oye, preguntó Gilbert Kate Worthing nerviosamente. ¿Son seguros vuestros ferrocarriles? Diablo, sí, dijo Keith Chalmers. Tenemos tantas reglas, tantas regulaciones y tantos controles que esos desgraciados no se atreverían a que no fueran seguros. Lester, ¿cuánto nos falta? ¿Cuál es la próxima parada? No habrá ninguna parada hasta Salt Lake City. Quiero decir, ¿cuál es la próxima estación? Lester Tuck sacó un mapa usado que había estado consultando cada pocos minutos desde que había anochecido. Winston, dijo. Winston, Colorado. Kip Chalmers extendió el brazo hacia otro vaso. Tinky Holloway dijo que Weasley aseguró que si no ganas estas elecciones estás acabado, dijo Laura Bradford. Ella estaba rellanada en su silla, mirando más allá de Chalmers, estudiando su propia cara en un espejo en la pared del salón. Estaba aburrida y le divertía provocar el imponente enojo de él. Oh, eso dijo, ¿eh? Ajá, Weasley no quiere que... ¿Cómo se llama? Como se llame ese que está compitiendo contigo, no quiere que entre en la Cámara Legislativa. Si no ganas, Weasley estará fastidiado como no te puedes ni imaginar. Tinky dijo que... Maldito sea ese bastardo, más le vale cuidar de su propio pellejo. Oh, no sé. A Weasley le cae muy bien, dijo ella y añadió. Tinky Holloway no permitiría que un tren miserable le hiciera perder una reunión importante a él. No se atreverían a retrasarlo a él. Kip Chalmers se quedó mirando su vaso. Voy a hacer que el gobierno confisque todos los ferrocarriles, dijo en voz baja. De verdad, dijo Gilbert Kate Worthy, no veo por qué no lo habéis hecho hace mucho tiempo. Este es el único país en el mundo lo suficientemente atrasado como para permitir la propiedad privada de los ferrocarriles. Bueno, estamos llegando a vuestro nivel, dijo Kip Chalmers. Tu país es increíblemente ingenuo, es un verdadero anacronismo, tanto hablar de libertad y derechos humanos. No he oído eso desde los días de mi bisabuelo. No es más que un lujo verbal de los ricos. A fin de cuentas, no hay ninguna diferencia para los pobres si su sustento está a merced de un empresario o de un burócrata. El día de los empresarios ya ha pasado. Este es el día de... Cuando levantó la cabeza, Chalmers vio que el vagón estaba intacto y quieto. Oyó los gemidos de sus compañeros y el primer chillido de histeria de Laura Bradford. Se arrastró por el suelo hasta la puerta, la abrió de golpe y se dejó caer por los escalones. En la distancia, al lado de una curva, vio linternas moviéndose y un resplandor rojo en un lugar donde la locomotora no tenía por qué estar. Fue tambaleándose a través de la oscuridad, tropezando con figuras medio vestidas que agitaban las inútiles llamas de fósforos. En algún lugar a lo largo de la línea, vio a un hombre con una linterna y lo agarró el brazo. Era el revisor. ¿Qué ha pasado? jadeó Chalmers. Raíl partido, respondió el revisor, impasible. La locomotora se ha salido de la vía. Esperen que voy a levantar un poco la cortina, si no se oscurece mucho la imagen del vídeo y si no ven el atardecer junto conmigo en el vídeo. ¿Se ha salido? Está de lado. ¿Hay algún muerto? No, el maquinista está bien, el fogonero está herido. ¿Raíl partido? ¿Qué quiere decir raíl partido? La cara del revisor tenía una mirada extraña. Era sombría, acusadora y cerrada. El raíl se desgasta, señor Chalmers, respondió con un extraño tipo de énfasis, sobre todo en las curvas. ¿No sabían que estaba desgastado? Nosotros lo sabíamos. Entonces, ¿por qué no hicieron que lo reemplazaran? Lo iban a reemplazar, pero el señor Lossay canceló ese plan. ¿Quién es el señor Lossay? El hombre que no es nuestro vicepresidente de operaciones. Chalmers se preguntó por qué el revisor parecía mirarlo como si algo sobre la catástrofe fuera culpa suya. Bueno, bueno, no van a volver a poner la locomotora de nuevo sobre la vía. Esa locomotora nunca volverá a ser puesta en ninguna vía por la pinta que tiene. Pero el tren tiene que llevarnos. No puede. Más allá de las pocas llamas que se movían y de los apagados sonidos de gritos, Chalmers sintió de repente, sin querer mirar, la negra inmensidad de las montañas, el silencio de cientos de kilómetros deshabitados y la precaria franja de una cornisa que colgaba entre una pared de roca y un abismo. Agarró el brazo del revisor con más fuerza. Pero, pero, ¿qué vamos a hacer? El maquinista ha ido a llamar a Winston. ¿A llamar? ¿Cómo? Hay un teléfono a un par de kilómetros de aquí, al lado de la vía. ¿Van a sacarnos de aquí? Lo harán. Pero... Entonces su mente hizo una conexión con el pasado y el futuro y su voz se elevó hasta convertirse en un grito por primera vez. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? No lo sé, dijo el revisor. Apartó la mano de Chalmers de su brazo y se alejó. El operador nocturno de la estación de Winston escuchó el mensaje telefónico, dejó caer el auricular y corrió escaleras arriba para sacar de la cama al jefe de estación. El jefe de estación era un tipo osco y reservado que había sido asignado a su puesto hacia diez días por orden del nuevo superintendente de división. Se puso de pie aturdido, pero se despertó del todo y de golpe cuando las palabras del operador llegaron a su cerebro. ¿Qué? Jadió. Dios mío, el Comet. Bueno, no te quedes ahí temblando. Llama a Silver Springs. El gerente de circulación nocturno de la división principal en Silver Springs escuchó el mensaje. Luego llamó por teléfono a David Mitchum, el nuevo superintendente de la división de Colorado. El Comet, jadió Mitchum. Su mano presionando el auricular del teléfono contra su oreja, sus pies golpeando el piso y sacándolo de la cama. ¿La locomotora está descompuesta? ¿La diésel? Sí, señor. Oh, Dios. Oh, Dios Todopoderoso. ¿Qué vamos a hacer? Luego, recordando su posición, agregó. Bueno, envía el tren de emergencia. Ya lo he hecho. Llama al operador de Sherwood para que retenga todo el tráfico. Ya lo he hecho. ¿Qué tienes en la hoja? El especial de carga del ejército en dirección oeste, pero faltan unas cuatro horas para que llegue. Va con retraso. Bajo enseguida. Espera, escucha. Diles a Bill, a Sandy y a Clarence que estén ahí cuando yo llegue. Se va a armar la de Dios. Dave Mitchum siempre se había quejado de la injusticia, porque decía, él siempre había tenido mala suerte. Lo explicaba hablando sombríamente sobre la conspiración de los grandes colegas, que nunca le dieron una oportunidad, aunque no explicó exactamente a quién se refería con los grandes colegas. La antigüedad en el servicio era su tema favorito para quejarse y su único estándar de valor. Había estado en el negocio del ferrocarril más tiempo que muchos de los hombres que habían ascendido más que él. Eso, decía, era una prueba de la injusticia del sistema social, aunque nunca explicó exactamente lo que quería decir con el sistema social. Había trabajado para muchos ferrocarriles, pero no había durado durante mucho tiempo ninguno de ellos. Sus empleadores no habían hecho acusaciones específicas contra él, pero simplemente habían prescindido de sus servicios, porque con demasiada frecuencia él decía, ¡Nadie me dijo que lo hiciera! Él no sabía que debía su trabajo actual a un acuerdo entre James Taggart y Weasley Moach. Cuando Taggart le intercambió a Moach el secreto de la vida privada de su hermana por un aumento de tarifas, Moach le hizo incluir un favor adicional, según sus reglas normales de negociación, las cuales consistían en exprimir todo lo que uno pudiera de cualquier intercambio concreto. El favor adicional fue darle empleo a Dave Mitchum, que era el cuñado de Claude Slagenhop, que era el presidente de los Amigos del Progreso Global, que era considerado por Moach una influencia valiosa en la opinión pública. James Taggart le pasó la responsabilidad de encontrar un empleo para Mitchum a Clifty Lossie. Lossie le dio a Mitchum el primer trabajo que surgió, el de superintendente de la División de Colorado, cuando el hombre que lo tenía renunció sin previo aviso. El hombre renunció cuando le dieron la locomotora a diésel adicional de la estación de Winston al especial de Chick Morrison. ¿Qué vamos a hacer? Gritó Dave Mitchum al llegar corriendo a medio vestir y aturdido por el sueño a su oficina, donde el jefe de expediciones, el jefe de estación y el encargado de locomotoras lo estaban esperando. Ninguno de los tres hombres respondió. Eran hombres de mediana edad con años de servicio ferroviario a sus espaldas. Un mes antes habrían ofrecido voluntariamente su consejo en cualquier emergencia, pero estaban empezando a aprender que las cosas habían cambiado y que era peligroso hablar. ¿Qué demonios vamos a hacer? Una cosa está clara, dijo Bill Brent, el jefe de expediciones. No podemos mandar un tren al túnel con una locomotora de carbón. Los ojos de Dave Mitchum se tornaron sombríos. Sabía que ese era el único pensamiento en las mentes de todos ellos. Deseó que Brent no lo hubiera nombrado. Bueno, ¿dónde vamos a conseguir una diésel? Preguntó furiosamente. No vamos a hacerlo, dijo el encargado de locomotoras. Pero ¿no podemos mantener al Comet esperando en un apartadero toda la noche? Parece que tendremos que hacerlo, dijo el jefe de estación. ¿Para qué hablar de eso, Dave? Sabes que no hay ninguna diésel en ninguna parte de la división. Pero Cristo Todopoderoso, ¿cómo esperan que movamos trenes sin locomotoras? La señorita Taggart no lo hacía, dijo el encargado de locomotoras. El señor Lucy, sí. Bill, ¿no hay algo transcontinental que vaya a llegar esta noche con algún tipo de diésel? Preguntó Mitchum, con el tono de estar pidiendo un favor. El primero en venir, dijo Bill Brent implacable, será el número 236, el transporte rápido desde San Francisco, que debe llegar a Winston a las 7 y 18 de la mañana. Y añadió, esa es la diésel más cercana a nosotros en este momento. Lo he comprobado. ¿Qué pasa con el especial del ejército? Mejor ni lo pienses, Dave. Ese tiene prioridad sobre todo lo demás en la línea, incluyendo el Comet, por orden del ejército. Va con retraso para empezar. Las cajas de engracia se han incendiado dos veces. Llevan municiones para los arsenales de la costa oeste. Mejor rezar para que nada los detenga en tu división. Si crees que nos la vamos a cargar por retener al Comet, eso no es nada comparado con la que nos caerá encima si detenemos a ese especial. Permanecieron en silencio. Las ventanas estaban abiertas a la noche de verano y podían oír el timbre del teléfono en la oficina del gerente de circulación en el piso de abajo. Las luces de señales parpadeaban en los campos desiertos que en otros tiempos habían sido un bullicioso punto de la división. Mitchum miró hacia la casa de máquinas donde las oscuras siluetas de unas cuantas máquinas de vapor se perfilaban en una luz tenue. El túnel, dijo, y paró. Tiene 12 kilómetros de largo, dijo el jefe de estación con un áspero énfasis. Solo estaba pensando, expetó Mitchum. Mejor ni lo pienses, dijo Brent suavemente. Yo no he dicho nada. ¿Cuál fue esa conversación que tuvo usted con Dick Horton antes de que renunciara? Preguntó el encargado de locomotoras demasiado inocentemente como si el tema fuese irrelevante. ¿No fue algo sobre el sistema de ventilación del túnel que estaba reventado? ¿No dijo que el túnel no era seguro en la actualidad ni siquiera para las locomotoras diésel? ¿Por qué sacas eso a relucir? Expetó Mitchum. Yo no he dicho nada. Dick Horton, el ingeniero jefe de la división, había renunciado tres días después de la llegada de Mitchum. Pensé solo que debería mencionarlo, respondió el encargado de locomotoras inocentemente. Mira, Dave, dijo Bill Brent, sabiendo que Mitchum se demoraría una hora más antes de tomar una decisión. Sabes que solo hay una cosa que podemos hacer. Retener al Comet en Winston hasta mañana temprano. Esperar el número 236. Hacer que su diésel lleve al Comet al otro lado del túnel. Y luego dejar que el Comet termine su camino con la mejor locomotora de carbón que podamos darle al otro lado. Pero, ¿cuánto lo atrasará eso? Brent se encogió de hombros. Doce, doce horas, dieciocho horas. ¿Quién sabe? Dieciocho horas para el Comet. Dios, eso nunca ha sucedido antes. Nada de lo que ha estado pasando ha sucedido antes, dijo Brent con un sorprendente sonido de cansancio en su voz activa y competente. Pero nos culparán por eso en Nueva York. Nos echarán toda la culpa a nosotros. Brent se encogió de hombros. Un mes atrás habría considerado inconcebible tal injusticia. Hoy, él había aprendido la lección. Supongo, dijo Mitchum miserablemente. Supongo que no hay nada más que podamos hacer. No lo hay, Dave. Oh, Dios, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? ¿Quién es John Galt? Eran las dos y media cuando el Comet, arrastrado por una vieja locomotora de maniobras, se paró de golpe en un apartadero de la estación de Winston. Kip Chalmers miró con una furia incrédula las pocas chabolas que había en una desolada ladera de la montaña y la antigua casucha de una estación. ¿Y ahora qué? ¿Para qué demonios se detienen aquí? Gritó y tocó el timbre para llamar al revisor. Al volver a moverse y recobrar su seguridad, su terror se había convertido en rabia. Se sentía casi como si hubiera sido engañado por haberle hecho experimentar un temor innecesario. Sus compañeros seguían aferrados a las mesas del salón. Estaban demasiado alterados para dormir. ¿Que cuánto tiempo? ¿Que cuánto tiempo? Dijo el revisor impasiblemente en respuesta a su pregunta. Hasta mañana temprano, señor Chalmers. Chalmers lo miró estupefacto. ¿Vamos a estar aquí hasta mañana por la mañana? Sí, señor Chalmers. ¿Aquí? Sí. Pero tengo un mitin en San Francisco por la noche. El revisor no respondió. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que parar? ¿Por qué demonios? ¿Qué ha pasado? Lentamente, pacientemente, con una desdeñosa cortesía, el revisor le dio una explicación exacta de la situación. Pero años atrás, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, a Kip Chalmers le habían enseñado que el hombre no vive ni necesita vivir guiado por la razón. ¿Algún? ¿Algún?